Anthony manda por el tercer campeonato de la comunidad el de Alonso sería el primero no se saluda nadie encicla cartas, nada para nadie Anthony dice, hola, ¿cómo estás? hola, crack saca un verdugo y viene un caballero, ambos desde atrás para que se enfrenten en el puente ni una otra carta, solo el verdugo y el caballero, ahora sí, viene la bruja madre y viene un fénix un tornadito el verdugo pega el caballero sigue vivo, le mandan un puerquito la shea, uh, le pega esa corona Anthony recibe el primer daño y saca un caballero desde atrás Alonso pero le mete el cementerio a Anthony para que se detenga ahí y el fénix sigue ahí no va a hacer mucho daño ostia, buenas flechas yo diría pues, de aquí para allá igual ahí maximiza el daño vea, caballero con globo, papá sale un monje le pone una lápida que no creo que se vaya a distraer el globo saca el fénix, pero ese globo va a pegar le pega una le pega dos, crack mucho daño de parte de Alonso mal la bomba 3 hay que defender a ese monje saca el caballero dorado se activa la habilidad del monje viene el fénix esos esqueletillos van a molestar mucho ayuda a un mago eléctrico el fénix picoteando el caballero dorado el mago eléctrico tratando de eliminar al huevo del fénix y así lo hace por el momento lleva la ventaja Alonso Franky le da ahora Franky Anthony le da el bien jugado elixir por dos viene un verdugo desde atrás le mete cementerio le saca la bruja madre pero mete un veneno ahí para hacer daño buen daño de parte de Anthony con ese veneno y con ese cementerio ahora hay que defender al mega caballero al caballero dorado al mago eléctrico y no dudo que se le venga un globito mandan al mago eléctrico del otro lado dice ahí te va y pone un globito a pasear claro que sí saca el verdugo el caballero ahí va que daño le hizo otra lápida para que ese globo no llegue y buen trabajo de parte del verdugo vaya defensa ahora le toca al buen Alonso le saca otro mega caballero ¿cuántos tienes cracks? activa la habilidad del monje saca la bruja madre le mete un veneno le manda porrejitos mil ocho mil el mega caballero se distrae por detrás el mago eléctrico mata al fénix ya le empezó a dar la vuelta el buen andro de muerte súbita hola mash saluditos ahí viene el fénix contra el caballero dorado y le mete un globito el fénix ignora totalmente el globo mata al caballero le mete una torre infernal defensiva quiere matar a ese monje y así lo hace el globo le va a pegar la bomba si defiende esto Alonso puede que todavía tenga oportunidad de darle la vuelta haciendo daño a Anthony mata con el cementerio y con el veneno le manda unos puerquitos y ese mago eléctrico tratando de matar al fénix pega caballero al puente el fénix dando picotazos a los puercos le mete un tornadito le manda un globo el mega caballero está luchando por ahí le saca una lápida para que el globo se desvíe quito si pega ese globo puede ser el final el caballero da Shea el globo pega esa bomba tengo miedo tengo miedo con esa bomba 122 de daño está cardíaco oh que es eso y Alonso se lleva el 1 a 0 bien jugados los dos esta descarga de donde la sacaste que en toda la partida creo que no te lo habíamos visto o fue Rayo Alonso 1 Anthony 0 en la final de esta semana hola Star Horizon saludos crack Anthony ya está buscando partidita no se vale repetir mazos crack saludos buen Star Horizon saludos crack como ves al buen Anthony yendo por su tercer título de la comunidad vamos a la batalla aunque Alonso lo tiene difícil debe de ganar dos match de tres pero ya empezó con la ventaja 1 a 0 Anthony Mazda empieza atacando ahora si dice yo no me espero nada ahí te va mi fantasma le sacan un verdugo una bolita de nieve para ese verdugo y el fantasma va a quedar con vida no va a morir el verdugo si quedó con vida espíritu eléctrico saca otra bandida unas arquerías y la bandida ni sus luces ahí viene la reina de parte de Anthony un gigante de parte de Alonso desde atrás vamos a ver que sorpresita nos traen porque la partida pasada estuvo cardíaca dejame al lado ahí te va el fantasma crack déjame con tu déjame con tu gigante va a dejar que el fantasma le pegue saca una cardera empuja pero le pone un mega caballero a Anthony en la cara en el puente esa cardera parece que va en la carretera le mandan una bola de nieve y ahora tiene que defender el mega caballero que le va a pegar una con esa reina va a ser muy peligroso dos tres el caballero le va a quitar la corona o poco menos mucho daño de parte de Anthony en esta partida y le cambia el lado ahí va el fantasma Alonso recibiendo todo lo del fantasma le mete un tornadito se activa la corona y ahora le saca un fénix el buen Anthony ese fénix le va a quitar la corona y tiene un minuto diecinueve para remontar esto Alonso aguantó todo el daño ya no está atacando se habrá rendido no ahí está tres mosqueteras desde atrás le meten un veneno ¿a dónde vas crack con tus mosqueteras? elixir por dos una bolita de nieve defiende Anthony a la distancia no voy a dejar que llegues al puente le dice ahí viene el gigante le quedan 48 segundos para quitar la corona y darle la vuelta a esto el fantasma se va por el otro lado yo creo que se va a comer el daño si es que quiere hacer algo apoya al gigante con el verdugo sale el fénix y la reina para defender empieza a pegar la reina salen unas arqueritas el fantasma se dio toda la vuelta un tour a la plaza y le pegó al verdugo por detrás muere el gigante esa bomba explota y le pega a la reina muere el fénix pero cuidado que el fénix revive el fénix revive nadie lo atacó le mete un tornado muy difícil esta partida a 16 segundos la va a tener el buen Anthony esto se pone uno a uno bolita de nieve va por las tres coronas con la reina se las lleva uno a uno cracks si Anthony gana es campeón si Alonso gana nos vamos al otro match buena suerte cambien de mazos no se vale repetir bien jugado y ahí se han salido el clan saludos crack no te conozco pero saluditos lanza la predict la predict y acabó crack te engañé ahí está partida amistosa si gana Anthony GG es campeón si gana Alonso vamos al otro match buena suerte viene con vinierito Anthony y se lo manda le pone un mago eléctrico Alonso sale con la jaulita del forzudo y mientras me lo estaban madrugando pandilla de duendes brujamadre ahí te van unos puerquitos de regreso papá con rebombardera de parte de Anthony Anthony viene con ganas por su tercer campeonato y se está al horizonte tiene que la que te digo pero igual a vencer un dronquito y ahí te va el minero otra vez papá Alonso le saca un PK y lo desbarata hasta luego que te vaya bonito minero muere la torre bombardera ese Fenix ese Fenix dándole de picotazos a PK aún así yo creo que llega si no le saca nada más ahí está tenía que sacar al monje príncipe oscuro para defender paulita del forzudo el monje se activa la habilidad le pega la corona maldito monje lo odio nunca he visto que un monje regrese un cohete y te va el minero papá y el Fenix sigue vivo saca al mago eléctrico pero no va a ser suficiente le mete un veneno y es que te raspón y raspón dice mejor te mando unas flechitas porque me están haciendo mucho daño Anthony lleva la ventaja por el momento con daño vamos a ver cómo se desenlaza esto espíritu de hielo para ciclar sus cartitas y ese espíritu de hielo hace más daño que el tronco es increíble P.K. desde atrás dice Anthony voy a ver qué sale espero que sacara a P.K. desde atrás para sacar a su monje y a su Fenix que estarán pensando los jugadores en este momento ahí viene el príncipe oscuro le manda el minero le regresa a P.K. le ponen por torre bombardera lo van a desbaratar ese minero ahorita el forzudo ahí un tronquito más tienen que matar a ese monje y así lo hacen y ahora el Fenix le mete veneno P.K. sigue caminando esa bruja madre si no muere va a hacer mucho daño pero si muere con el veneno hasta luego y desaparece la bruja madre con la torre bombardera no pasa P.K. no pasamos del puente quedan 21 segundos Fenix muere a manos de entre P.K. y el príncipe oscuro aquí va la vida del monje se viene a muerte súbita le saca una carnera le mete un rayísimo ojito con esa carnera o una torre bombardera ese Fenix va a revivir ese Fenix odio ese Fenix que revivió y ahora le mete un mago venenito mago eléctrico el Fenix mucho daño viene P.K. desde atrás intentando otra vez hacer más con este ataque explota la bomba esta vez lo acompaña como una bruja madre no juega el príncipe le manda un tronco a Anthony ahí te va el espíritu de hielo ¿dónde vas Crack? torre bombardera el príncipe se va del otro lado intenta cambiar de línea el monje haciendo daño le saca un Fenix el mago eléctrico ahí para que no pase por primera vez vemos esa pandilla P.K. sigue avanzando es que si P.K. avanza pero le pone otra torre bombardera y es que no puede ni pasar ojo lo duplicó ¿qué hizo? el maguito haciendo daño el príncipe salta y es barata esa pandilla le pone un minero defensivo porque sabe que está en peligro si deja pasar a P.K. y ahora le manda una cartera tronquito para detener hace todo lo posible por llegar pero bien defendido de parte de Anthony le da buena partida alza su manita muere el Fenix vaya partidita se defiende muy bien chavos venenito minerito va a morir la bruja con ese veneno viene el monje el Fenix el monje haciéndole daño a la corona le mete un rayísimo ahí a ver quiero ver que regreses eso crack le manda otro minero minero veneno y monje listo ¿no? nada que hacer bien jugado y chichi contra las cartas nuevas imposible dice Alonso bien jugado cracks muy desbalanceado bien jugado felicidades Anthony bien jugado Alonso ahí está el tornito